Ya basta, compañeras. Todas con nietos y no aprovechamos nuestros derechos. Y hablando de derechos, ¿ya te inscribiste en el padrón electoral? Bueno, bueno. Es que yo tengo que atender a mi familia y cocinar. Pues precisamente por su familia, señora. Apúntese y saque su credencial para votar. Además es gratis. ¿Y cómo le hago? Vaya al módulo que le toca. No hay que llevar nada. El padrón electoral es de todos. Manténla al día. Instituto Federal Electoral. IFE. Instituto Federal Electoral. IFE.